Gracias por continuar en este programa especial. Continuamos acá dándoles a conocer los diferentes candidatos a diputación y que representan, por supuesto, la zona sur y Pérez Celedón. En esta oportunidad, Carlos Felipe García Molina, quien ocupa el primer lugar por la provincia de San José por el Partido Unidad Social Cristiana. Gracias, Felipe, por acompañarnos. Y para arrancar de una vez, para que las personas lo conozcan, Felipe, ¿quién es usted? Tal vez para que nos saca una descripción, ¿cuántos años tiene? ¿a qué se dedica? Un recorrido ahí pequeño de su vida. No, primero que todo, un saludo muy cordial a las personas que nos siguen. Felicitarles a ustedes, Canal 14, por este espacio que están realizando. Efectivamente, mi nombre es Carlos Felipe García, soy candidato a diputado en el primer lugar por San José del Partido Unidad Social Cristiana. Tengo 25 años, soy politólogo de profesión. Tuve la oportunidad de estar en la Asamblea Legislativa como asesora de honor en hace cuatro años, en el periodo 2014-2018. También subí presidente del Comité Ejecutivo Cantonal de Juventud del Partido Unidad Social Cristiana. He sido candidato a regidor. Estoy finalizando, por finalizar, una especialización en política exterior y relaciones internacionales para América Latina y el Caribe. Y mis ámbitos a nivel profesional, más que todo, están ligados al área de estudios sobre democracia, gobernar, esa participación ciudadana. Felipe, bueno, sería prácticamente elegible por el lugar en que le dieron en la Asamblea del Partido. Siendo un diputado tan joven, 25 años, ¿cómo se siente? No, yo creo que es una responsabilidad que tenemos, pero también es un deber. Como jóvenes, yo como joven no podía seguir permaneciendo indiferente ante la situación del país. ¿Por qué, Carmen? Las decisiones que se tomen hoy en la Costa Rica en la que usted y yo vamos a vivir dentro de 10 años. Entonces, en muchos casos, nosotros no podemos esperar a que nos hereden un país sino participar en el proceso de construcción de la Costa Rica en la que queremos vivir. Yo me siento sumamente orgulloso que las candidaturas del Partido Unido Social Cristiano para diputado, cuatro de las siete provincias somos jóvenes y me siento más orgulloso que tres de esas cuatro sean mujeres. Entonces, yo creo que son señales de lo que el partido está dando, de que nos hemos renovado, que tenemos una nueva visión, que queremos hacer ese actor político a la altura de las necesidades de Costa Rica. Felipe, cuando se hizo el proceso de la Asamblea para la elección de los puestos, usted ha roto una persona que tiene muchísimos años y que también es de Pérez Celedón. Hablamos de don Jorge Eduardo Sánchez y por eso no lo podemos dejar pasar. ¿Qué significó para usted de 25 años a otra persona que ya tiene varias veces de ser diputado, que fue secretario también del mismo partido político? No, yo creo que la vida son ciclos y quizá fue el mismo proceso que don Jorge Eduardo vivió la primera vez que fue diputado, en una edad similar a la mía. Yo creo que don Jorge Eduardo, su trayectoria a nivel comunal y las obras que realizó como diputado, bajo el margen de acción que tenía aquellos años, son palpables en el cantón de Pérez Celedón. Y en eso yo creo que también se convierte en referente, un hombre de trabajo que cuenta con experiencia. Pero así son los procesos, así me tocó vivirlo con el grupo de trabajo que me apoyó. Y más allá yo no veo a quién derroté, sino lo que podemos hacer o la esperanza que representa esta candidatura. Felipe, hablábamos fuera de cámara, nueve cantones estaría representando usted parte de este proceso. Efectivamente, desde hace un año y medio venimos trabajando en este proceso para lograr la candidatura, un trabajo que inicia en el cantón de Pérez Celedón, Dota, Terra Azul, León Cortés, Acerría, Costa, Mora, Puriscal y Alajuelita, trabajando en los cantones rurales de la provincia de San José, porque efectivamente tenemos dos San José, la San José de la GAN, de Circunvalación, que habla de tren eléctrico, y la San José que no tiene necesidades de agua resueltas, cuestiones tan básicas, hablemos de titulación de tierra, oportunidades de estudio, que le urge una intervención e infraestructura para poder sacar la producción. Entonces, eso es con los tipos de personas y organizaciones que aspiramos a trabajar cuando estemos en la Asamblea Legislativa. Si en este momento ya se diera a conocer que Felipe fue electo diputado, ¿cuál sería su primer proyecto o su primera iniciativa? Bueno, evidentemente mi gestión lleva dos líneas de trabajo, una Costa Rica más eficiente con el uso de los recursos públicos, porque evidentemente no es aceptable que en un país donde una PYME pague un 58% de impuestos, la plata no alcance. Y en eso el problema tenemos que entenderlo que el problema de Costa Rica es de gasto. El gasto público crece, crece y crece, entonces siempre es ponerle parches con impuestos, 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 y nunca se ataca el problema de raíz, porque si el gasto sigue creciendo no va a haber impuestos que alcance. Me interesa muchísimo trabajar por la descentralización, me interesa muchísimo, yo creería que una de las reformas puntuales que tenemos que llegar a hacer a la Asamblea Legislativa, es ver esas trabas que hay en el Código Municipal que le impiden al señor que tiene una ventanita, a la señora que tiene un taller de costura, sacar la patente, formalizarse. Tenemos que también hacer las instituciones más amigables o al servicio de la ciudadanía, hablemos del tema de la caja costarricense, el seguro social, tenemos que darle estabilidad y legalidad a diferentes actores, para así formalizar que el Estado le entre en recursos nuevos y que la gente logre una mayor estabilidad. También por otro lado tenemos que abordarnos fuertemente el tema de conectividad, es sumamente importante en materia de educación, en materia de telecomunicaciones, para que el país pueda venir a trabajar. Entonces yo creo que a nivel país tenemos una agenda sólida de manejo en temas de educación, sector agro, turismo, reactivación económica, que los engloba a los tres, y por otro lado también me parece sumamente importante el tema de poner a Costa Rica a producir nuevamente. Es una nueva experiencia, Felipe, que vas a asumir o asumiría en la Asamblea Legislativa, donde estarían también llegando, según las proyecciones que se tienen de otros partidos políticos, personas que tienen muchos años, ya están lidiando en la política. ¿Cómo se prepara, Felipe, en ese sentido? Porque es muy joven. Es que una cosa es estar en la política, una cosa es estar en un medio de comunicación, y otra cosa es estar dentro del espectro de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es un espacio donde reside la esencia de la democracia nosotros como país. Y entonces, yo siento que el haber ya estado, el ver los procesos de negociación, los tipos de personalidades, que en política todos son formas, me da un plus, y también yo creo que ser uno de los diputados jóvenes también me da un plus, porque somos una generación que con todo lo que nos ha pasado, una generación que no puede soñar con tener una casa, una generación que no puede soñar con una educación de calidad que se merece, que tenemos otras prioridades, que nos interesa el medio ambiente, el desarrollo sostenible, no es mucho lo que esa experiencia nos pueda intimidar, sino que somos claros el modelo de desarrollo que queremos implementar como país. Felipe, bueno, esa consulta obviamente se la tengo que hacer. Hace prácticamente cuatro años, cuando se realizó la elección anterior, también quedó una persona en la diputación por Pérez Celedón. Después del proceso político de que se ganó, hubo un divorcio entre la diputada, en este caso doña María Evita Monge, y la municipalidad de Pérez Celedón. ¿Cuál es la perspectiva, Felipe, en medio de toda esta situación? Pues estamos hablando del mismo partido político. Yo hablo de las acciones y lo que aspira a ser Carlos Felipe García. Evidentemente, fue parte de un proceso político que se dio, pero yo no tengo tiempo para detenerme en lo que pasó o lo que no pasó, sino en visualizar lo que podemos hacer y lo que queremos hacer, y la forma en que queremos trabajar con el gobierno local, desde la Asamblea Legislativa, con las personas que están en el Consejo Municipal, con los grupos organizados del Cantón, hablemos de cámaras, uniones zonales, y si Dios lo permite, con doña Linel Saborío en la presidencia, con el Poder Ejecutivo también. Bueno, eso es importante, don Felipe. Entonces, ¿usted abogaría más bien por un acercamiento y no un divorcio? Yo abogo por trabajo. Costa Rica no está para egos ni para vanidades, Carmen, ni para pensar en que usted esté de otro partido político, que yo no puedo negociar con usted. Si el proceso de toma de decisión viene de una iniciativa de un partido, que no es el mío, la iniciativa se coge. Si hay que trabajar, porque resulta que los problemas que tenemos ahorita son problemas estructurales. Por eso hay que ser muy enfáticos con la ciudadanía. Hay gente que está dispuesta a que se queme la casa con tal de quedarse con la alfombra. Hay gente que está dispuesto, y hay diputados que van a llegar a la Asamblea Legislativa dispuestos a paralizar este país para decir que el gobierno no está haciendo nada. Hay gente que está diciendo que la municipalidad lo recorte en plata para caminos para decir que el gobierno local no está haciendo nada. Hay gente que está diciendo que el diputado tenga un divorcio con los diversos ministerios, que no hayan puertas, que no puede articular, para decir que el diputado Carlos Felipe García no hizo nada o no respondió. Parte de eso. Pero resulta que con la gravedad de cosas que está teniendo y las problemáticas que tiene este país, nosotros no podemos detenernos a esas cuestiones de ver quién me hizo una mala cara, quién no me quiere. Hay que trabajar fuertísimo para sacar a Costa Rica adelante. ¿La relación con el pueblo? ¿Cómo va a ser, Felipe? ¿Cercana? Cercana. Yo vivo en este cantón. Yo cruzo el cerro todas las semanas. Incluso en este proceso de campaña política me ha sido una gracia porque la semana pasada crucé el cerro cuatro veces de día por medio y hoy venía. Diputado que va a venir a atender público al cantón de Pérez Celedón, que va a tener una oficina los viernes donde los grupos organizados. Diputado que va a llegar a las comunidades. Porque es sumamente claro que el diputado hace leyes, que el diputado tiene control político, pero eso no le impide a un legislador que usted tenga contacto con las comunidades. Porque en las comunidades es donde está la esencia de nosotros como país democrático. Y en esa línea también está que en muchos casos usted está en esa asamblea legislativa, encerrado, tomando decisiones, y resulta que lo que usted va a votar o va a aprobar es contraproducente con los intereses de la ciudadanía. Por eso es importante venir con las discusiones, tomar los acuerdos. A cómo está este país, de mi parte, me parece sumamente responsable decirle a la ciudadanía del cantón de Pérez Celedón, muchas veces no vamos a estar de acuerdo, otras veces sí, pero siempre tendremos los canales de comunicación para decir por qué fue esa determinada decisión. Bueno, es un momento importante, porque muchas veces la ciudadanía se queja de que en proceso político como el que estamos ahorita, el diputado o el candidato llega a las comunidades a reunirse. Y ya después de que llega a la asamblea legislativa, ese diputado desapareció de las comunidades. Efectivamente, vea, y lo conversamos en otros momentos, doña Carmen, si Dios lo permite, ya yo soy diputado de la república, o seré diputado de la república a partir del primero de mayo, pero yo quiero ser diputado de la república electo por el cantón de Pérez Celedón, y que tengo respaldo. Y poder llegar a decirle a la asamblea legislativa, a los diferentes compañeros que vienen detrás del partido de unidad, el cantón de Pérez Celedón me hizo diputado, y los empujó a ustedes, o es muy diferente a que yo en esta posición de primer lugar, los otros compañeros me digan, de ahí Felipe, usted fue primer lugar por Pérez Celedón, pero Pérez Celedón se quedó sentado, salió diputado con los votos de goicochea, de cantón central que lo empujaron. Entonces, yo quiero hacerle un llamado a la ciudadanía que ejerza ese voto útil, que nos apoyen, que nos den una oportunidad de trabajar en conjunto, desde el gobierno local, desde la asamblea legislativa, y desde el poder ejecutivo, porque naturalmente, o es lo que debería pasar, fuera más fácil la coordinación para el desarrollo del cantón. Bueno, mucho desarrollo que le hace falta, y más ahora que en ese tiempo de pandemia hemos tenido como un bloqueo total. Efectivamente, tenemos que entrarle fuertísimo a temas como el carril de ascenso, ayer veníamos bajando la del Cerro de la Muerte, y esa carretera un domingo por la tarde ya colapsa. Tenemos que también entrarle con el tema del aeropuerto, los planes, los estudios técnicos, también tenemos que entrarle con el tema de la brecha de educación pública, la sede tecnológica que está ahí rezagada, la conexión con la costa, hay un proyecto sumamente interesante entre San Juan Bosco y Vita. Entonces, es empezar a empujar esas cuestiones. Usted va a la asamblea legislativa y siembra semillas. No sabe si las va a recoger este o el otro, pero empezar a adelantar en este proceso burocrático que tenemos como país los niveles de ejecución. Pero esperamos por lo menos lograr una, traer proyectos de impacto para el cantón. Felipe, ¿cómo está organizando su equipo de trabajo? ¿Alguna figura importante que lo vaya a acompañar? Si llega a la asamblea legislativa. Este grupo de trabajo yo me siento sumamente orgulloso a nivel de Partido Unidad de contar con el apoyo de los alcaldes de la provincia, de los 25 regidores en pleno del Partido Unidad. Pero me refiero más bien a su equipo asesor, Felipe. Más bien, si ya usted ha organizado, por ejemplo, si llega a la asamblea, ¿cuántos asesores espera tener? Si va a tener alguna figura de peso también que vaya a respaldarlo como jefe de despacho. Tal vez si podríamos conocer un poco de ese tema. Ahorita actualmente estoy enfocado meramente en el proceso político. Uno va visualizando algunos perfiles. Visualizo un despacho en dos líneas de trabajo, la línea comunal y la línea legislativa. En ese sentido, efectivamente tenemos un grupo externo de compañeros. Me reúno constantemente con la fracción municipal del Partido Unidad Social Cristiana en el Cantón de Pérez y León. Hablemos de alcaldes, síndicos, regidores, comunicación constante con el señor alcalde, la señora vicealcaldesa, el señor vicealcalde, don Emanuel Ceciliano, compañeros exdiputados, el equipo técnico del partido. Entonces, yo creo que ahí hemos establecido el diálogo con los diferentes sectores y grupos organizados del Cantón para lograr canalizar y los consensos que nos permita el margen de acción en la Asamblea Legislativa. Finalmente, Felipe, ya para cerrar, en 30 segundos, ¿qué le diríamos a la población? Que el 6 de febrero los campos se llenan. Los 57 diputados van a haber, va a haber diputados y candidatos a la presidencia, que uno de ellos va a ser el próximo presidente de la República. Invitarlos a votar, pedirles con muchísimo respeto y humildad el voto rojo y azul en las dos papeletas. Somos un cantón de 140 mil habitantes y no podemos quedarnos sin representación en la Asamblea Legislativa. De todo corazón, yo quiero ser diputado electo por el cantón de Pérez Celedón y mi compromiso con este cantón es trabajo. Así es, conversábamos con Carlos Felipe. Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, por supuesto, estaremos dando seguimiento a este proceso que se viene bastante importante. Buenas tardes. Muy amable. Así es, conversábamos con el candidato al partido Unidad Social Cristiana, en primer lugar por la provincia de San José.